Es comportado como un infantil Esas que aún no las dejan salir Por causas archiconocidas Que la ves en todas tus amigas Y aún así vas a cuestionar Si puedo desfraudar tu amor Si quieres lucir hoy tu vanidad Vístete con mi canción Que solo a ti Te podré querer No te dejes confundir Estás denunciado sin quererme oír Todo en mi vida se ha hecho tan feliz Después que no me has consentido Significarme con testigos Y aún así voy a reclamar Que escuches a mi corazón Que intenta decir Que nadie jamás ha descubierto tanto amor Para reñir Hasta renunciar Porque te engañaron por ahí Y aún así Me inundo en tu confianza Preñada en tu bondad O en la pasión de consagrar Cada minuto sin temor La flor a tu valor Y aún así Y aún así Me anido a tu tristeza Que busco distinguir Con mi verdad hecha en marfil Y que grabada en un coral No quieres ni mirar Y aún así 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 Aunque estés en otra parte No te escondas Voy por ti Amor Y aunque te escondas En el fondo de otro tiempo Te encontraré Y aún así Aunque estés en otra parte No te escondas Voy por ti Y te daré pasión Ternura Lo que quieras Y aún así Aunque estés en otra parte No te escondas Voy por ti Amame Como si fuera nuevo así ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete! ¿Suscríbete? Porque con ese movimiento tú me atormentas por dentro, así, así Esconde esa mulata, que su ritmo me rebata No, no, me confundas con tu cuerpo, o seguirte no puedo Esconde esa mulata, que su ritmo me rebata Siempre te escondes en tu vanidad, y aun así te encuentro ¡Gracias!